es imposible ganar en américa es imposible aquí voy a dejar mi opinión que falló de chivas en el primer partido aquí voy a mi opinión me recargo en la pared estoy sumamente nervioso nervioso quiero que el juego sea ya que es aquí y vean el vídeo hasta el final bienvenidos al palco chihuahua saludos mi gente su amigo roberto salmiento desde charlo gracias por estar aquí gracias por suscribirse del online comentar y activar la campanita vigente compartan el vídeo compartan el vídeo con sus amigos familiares con todos los chivas hermanos si eres de cualquier equipo no importa eres bienvenido aquí aquí hablamos de fútbol todos son bienvenidos mi instagram roberto salmiento síganme y yo te sigo me preguntan tú eres una persona muy negativa robert tú no tienes fe no tengo fe hablando del futbolístico me preguntan tú ves imposible que va a ganar el chivas al américa yo nunca dije eso yo nunca nunca dije que es imposible nunca lo que sí yo dije es que va a ser muy difícil yo quisiera tener argumentos mi gente perdón yo quisiera tener los argumentos para poder decir chivas va a meter cinco goles y va a ganar cinco a cero y va a pasar a la final quisiera tener los argumentos pero no puedo decir una barbaridad de esa manera no puedo decirla no es cuestión de fe por supuesto que uno tiene fe que gane el equipo uno tiene fe de todo lo que ustedes quieran pero no tengo argumentos mi gente que sigue este canal para poder decir que chivas va a aplastar al américa puede pasar si puede pasar se ha dado se ha dado que un equipo se descompone el américa se descompuso con san luis por cualquier excusa que digan que porque se confió porque bla bla no importa pero se descompuso se vio mal puede pasar algo así que que vega por fin se le caliente el pecho y de la cara y meta goles y que guzmán salga con el pie derecho y meta goles y de tres asistencias puede pasar puede pasar pero la realidad lo que lo que podemos ver nosotros que tenemos una responsabilidad de dar la cara y dar nuestra opinión es lo veo muy difícil porque lo veo muy difícil porque el américa nos ganó en la nos pintó la cara en la temporada nos ganó en nuestra casa chivas jugó medio tiempo medio tiempo desapareció no puedes no puedes ganar un partido así no puede ser un equipo bipolar o sea puede ser si vas ganando 3 a 0 si tienes que hacer bueno tranquilo te relajas que no está bien pero bueno pero si vas empatado 0 a 0 y haces un primer tiempo espectacular que pasa en el segundo tiempo no puedes ganar un partido así no porque le das el poder al otro equipo luego me dicen es que el américa se salvó no no el américa no se salvó el américa tiene buen portero que dio la cara cuando tenía que darla así como la dio el guacho así como el guacho en el clásico el tapatío para eso están para dar la cara mi gente yo no estoy diciendo que es imposible ahora yo te doy los números y los argumentos si chivas gana uno a cero no pasa chivas tiene que ganar por diferencia de un gol global por supuesto si chivas recibe un gol chivas tiene que meter tres goles si chivas recibe dos goles tiene que meter cuatro goles si mente son argumentos claro te repito puede cambiar yo no estoy diciendo que chivas es el peor equipo no no estoy diciendo eso puede ganarle si puede ganarle pero chivas para ganar un partido así tiene que hacer cosas muy diferentes por decirlo no fallar como Alexis Vega falla una así solito con el portero como un equipo cambia de un día de 15 minutos a 15 minutos que acaba el primer tiempo va a descansar y regresa peor ahora la realidad es que va a ser un partido muy difícil es más yo me atrevo a decir quien gana el clásico va a ser campeón porque tú vas a los equipos de frente dios santo a los de los de monterrey por favor digo o sea es otro tema pero bueno si es muy difícil y voy a repetir la palabra es muy difícil chivas hermanos yo quisiera si ustedes creen si ustedes creen que chivas puede ganar cinco a cero denme sus argumentos y enséñenme de dónde sacan eso que chivas puede ganar cinco a cero y ellos se van a decir no pero es que chivas llegó si llegó pero tiene buen portero hay que ser honestos con uno mismo por lo menos yo con mi canal trato de ser lo más directo con toda la afición y no engañar porque yo puedo hacer un video ahorita y decir una variedad lo dice en última hora chivas gana cinco a cero apuesto no 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 la realidad es que va a ser un partido muy difícil sumamente difícil vamos a ver imagínese tan difícil américa américa tiene una defensiva muy mala una defensa mala y chivas no tiene un 9 el américa tiene muy buena media y tiene muy buen ataque chivas tiene buena defensa y buena media se van a dar en la madre en la media muchachos en la mente quien gane la media va a ganar el partido quien recupere los balones va a dar el partido el segundo tiempo porque lo jugamos mal porque chivas jugó sin media la media de chivas desapareció perdían el balón se compuso más o menos cuando el oso empezó a recuperar balones en la media es donde va a estar el juego yo no soy un experto no 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 en la media chivas tiene que quitarle en la media el balón no tiene que dejar los que reciban así como el primer tiempo los americanos andaban locos así tienen que jugar no hay de otra si chivas le da la pelota como se la dio en segundo tiempo chivas va a salir con una goleada en la azteca me recargo en la pared ya me cabrón va a salir con una goleada si chivas le da la media chivas va a venir con una goleada el américa no lo va a perdonar el américa lo va a querer humillar el américa lo va a querer pisotear el américa se va a querer burlar por eso va a ser un partido muy difícil no tenemos un 9 y pocho guzmán de 9 que hace pocho guzmán de 9 si me tiene ahí va a estar el punto mi gente pero en mi opinión en mi opinión si ustedes no están de acuerdo conmigo sean tolerantes con la opinión y no dejen de seguir el canal simplemente opinen opinen eso es lo bonito del fútbol es como los colores hay para muchos gustos no me voy va a ser un partido yo estoy muy nervioso la neta la verdad la realidad es que estoy muy nervioso me estoy volviendo loco en sus partidos pero es parte de esto no me bajo del camión por decir que va a ser un partido no 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 déjense de tonterías con eso de que es chiva de ocasión chiva de ocasión y que tengo toda mi vida siguiendo este equipo y no soy chiva de ocasión si hubiese hecho caso si hubiera sido chiva de ocasión hubiera sido como álvaro morales que se cambia de equipo claro porque no se cambió el mazatlán el wey verdad claro pero bueno yo no quiero hablar de ese pedazo nos vemos cuídense bendiciones que se me lo bendiga a su amigo roberto samento le mando un abrazo de charlo de la ciudad de reina siguen el canal y opinen vámonos y